No, no los maten, no, no a los hijos, no, son solo retoños de grandes tesoros en su despertar. No, no los maten, no, no destruyan, no, pedazos del alma, no roben la calma de un hogar entro. Ni al que vive debajo de un puente sin saber lo que es comer, ni al que habita aún en el vientre con su turno de nacer, ni al que enfermo implora cariño para no desfallecer, ni al que no le falta nada y tiene la oportunidad de soñar con un mañana. No se les debe matar, no se debe matar. No, no los maten, no, no a los hijos, no, son solo retoños de grandes tesoros en su despertar. No, no los maten, no, no destruyan, no, pedazos del alma, no roben la calma. De un hogar. De un hogar. Gracias. Gracias.